¿Qué tal Osvaldo Montenegro? Sí, sí, hoy a partir de las 13 horas y hasta las 19 horas vamos a comenzar con nuestra actividad que ya lleva para dos meses de estar totalmente parado, algo muy angustiante para todos los agencieros de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, desde el país porque fue una decisión que creo que fue acompasada para todas las provincias del país. Sí, sí. Bueno, básicamente se tramita la licencia en Lotería de Santa Fe que, como todos sabemos, tiene su propia marca. Una vez estando habilitado, tenés que habilitar obviamente los permisos municipales, y bueno, después se empieza a operar las apuestas que capta la Lotería de Santa Fe, ya sea la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, también conjunto con la Lotería de Entre Ríos, la de Montevideo también. Eso nos deja recaudar una comisión de los juegos que tenemos a disposición. Y tenés que comprar una tecnología especial, obviamente, para cargar la apuesta y para que esa apuesta, digamos de esta manera, impacte en el sistema de la lotería. Sí, 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 las máquinas se entregan como dato del agenciero. Es una máquina, obviamente, especial que no sirve únicamente para realizar la apuesta, digamos. Y durante dos meses, decías, tuvieron los agencieros parados. Sí. ¿Cómo la piloteaste vos en estos dos meses con costos fijos, seguramente, de servicios, de mínima? No sé si tenés empleados, pero hay también otro costo fijo. ¿Cómo lo piloteaste? No, empleados, en mi caso, no tengo, pero la mayoría suele tener al menos un empleado. En la provincia solamente de Santa Fe hay alrededor de 3.500 agencias y subagencias. Hay 5.000, 6.000 personas que dependen directamente de la lotería de Santa Fe. Entonces, se ha hecho muy difícil estos dos meses cuando la única actividad es la del negocio que tenemos. Básicamente, no hemos recibido ayuda en el programa, en el marco del programa del Estado, que ha dado subsidios, ayuda, buenos distintos programas. Nosotros hemos quedado totalmente excluidos. Se nos hace muy difícil pagar los alquileres. Ya veníamos de meses malos, que todos encierro lo saben, enero, febrero, por temas de vacaciones. Las recaudaciones son mucho menos. Y, lógicamente, después de esto acá, no tenemos fondo. Hay muchas situaciones de los agencieros que estamos en permanente contacto. Estamos muy mal y no recibimos respuestas de nadie. Cuando está muy mal, ¿significa que depende mucho de cómo impacte, digamos, la venta de tickets y de boletos en estos días para ver cómo se sigue hacia adelante? ¿En ese sentido lo estás planteando? Sí, la rentabilidad de las agencias de Quinella es muy baja. Nosotros tenemos un mero porcentaje de la recaudación que se hace por apuesta. Es un problema, yo diría, a solucionar mediante los agencieros y la Lotería de Santa Fe. Nosotros vamos a arrastrar estas deudas de alquiler, de servicios, de empleados, las agencias que tienen empleados. Lo vamos a seguir arrastrando. Gracias a Dios, hay un gran entendimiento de la sociedad y de inmobiliarias, pero no alcanza. Tenés una deuda, hace dos meses que la rentabilidad es cero, 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 no movimos un peso. Entonces son dos meses y medio, porque la última vez que se captó apuesta fue el 19 de marzo. Entonces vamos a tener prácticamente los alquileres de marzo que ya veníamos mal, más abril, más mayo. Bueno, esto de que se abra ahora a mediados de mayo nos genera al menos empezar a movernos, empezar a recaudar y empezar a tapar agujeritos chicos. Las cosas que quedaron pendientes las solucionaremos cada castiero en la forma de lo posible. Pero nosotros lo que queremos es que se visualice que estamos en una situación muy crítica. Hay muchas familias, como en todo rubro de esta pandemia que se ha dado, pero nosotros queremos visualizar el tema de las agencias y subagencias. Estamos muy mal, con muchas deudas y como te repito, no hemos recibido ayuda, ni respuestas, ni subsidios en ninguna clase. Bueno, Osvaldo, hoy un día clave, a las 13 horas pueden volver a abrir las agencias, hasta las 19 horas. Seguramente en un mes, si te parece, volvemos a conectarnos, a ver cómo fue este mes y qué expectativas hay para adelante. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por visualizar nuestro reclamo, por darnos voz para transmitir esto, las inquietudes que tenemos. Y quiero mandar un saludo a todos los agencieros y esperemos hoy empezar a trabajar con las mejores expectativas, más allá de que el rango horario no nos favorece mucho. Pero bueno, entendemos la situación y creemos que la gente nos va a responder y se va a adaptar a las nuevas circunstancias que seguramente van a cambiar a partir de estos momentos. Ojalá arranque con todo. Gracias por tu tiempo, Osvaldo. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día.